Estadte atento, a vos te puede pasar. Querido, ¿te pasa algo? No, ¿por? Últimamente te noto un poco extraño. No, no, no es nada, no, estoy un poco cansado. ¿Algo en el trabajo, algo conmigo? No, no, todo bien, el trabajo bien, con vos estoy bárbaro. ¿Y entonces qué es? Nada, nada, no, déjame, no, ya, ya se me va a pasar. Pero, por favor, contame, decilo. Es que... Extraño a Belgrano. ¿A quién? Belgrano, Juan Manuel Belgrano, el general Juan Manuel Belgrano. Pero Belgrano se murió hace mucho. Por eso, a todos nos puede pasar. Lo extraño mucho, ¿sabes? No sé, las cosas son tan distintas. El mal de extrañamiento de próceres puede ser provocado por el estrés, la falta de descanso o la angustia no resuelta. Los primeros síntomas pueden ser apatía, desgano y falta de concentración. Yo trato, yo trato de pensar en otra cosa, pero no lo sé, extraño a Belgrano, no sé, no sé. Sí, cualquiera de nosotros puede extrañar a Belgrano, Sarmiento, San Martín, Urquiza y otros próceres de nuestra patria. No dude en consultar a su médico si esto ocurre. Es un mensaje del Ministerio de Salud.